¡Suscríbete al canal! Estas son películas con un tema adulto, vamos a decirlo así. Serias de drama, vamos. Exactamente. Mira, y bueno, antes de hablar de Steven Spielberg, que ya lo estamos viendo por ahí en pantalla, hay que hablar de un fenómeno importante que es Los Simpsons, pues la serie con mayor duración en la historia que pues alcanza una nueva temporada. Vamos a ver cómo les va. Y bueno, pues Los Simpsons ahí van a estar presentes también en nuestras noticias. Pero bueno, vámonos a nuestro tema, que es Steven Spielberg, a quien estamos viendo en este momento en pantalla. Pues novena nominación al Oscar de Mejor Director ahora por la película Los Fableman. Pero vamos a hacer un recorrido por esas películas adultas que llevaron Spielberg hasta el punto donde lo tenemos el día de hoy. Arrancamos con El color púrpura de 1985, una adaptación de la novela de Alice Walker, donde se nos habla de a través de un personaje muy complejo interpretado por Whoopi Goldberg, pues de la violencia de género, de la violencia hacia la mujer en las comunidades rurales de Georgia a principios del siglo XX. Y bueno, pues un personaje que lejos de ser una víctima nos va mostrando un proceso de transformación muy importante. Whoopi Goldberg, Danny Glover, Oprah Winfrey en esta película nominada para once Oscar que no se llevó absolutamente ninguno. Pero es un primer paso en estos dramas de la carrera de Steven Spielberg. Le sigue El imperio del sol de 1987, donde ahora una novela de J.G. Ballard se convierte en una película donde la guerra es vista a través de los ojos de un niño. Un niño inglés que queda atrapado en medio de la ocupación japonesa en Manchuria. Y pues a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, este personaje irá perdiendo la inocencia, creciendo como ser humano y pues enfrentándose a una adversidad que no tenía imaginada. Christian Bale es el protagonista, un niño en aquel entonces, 12 añitos, de esta superproducción que no se pueden perder, El imperio del sol. Llegamos pues a la película que sitúa a Steven Spielberg como uno de los grandes del cine mundial. La lista de Schindler de 1993, pues la historia de un empresario alemán que tenía mucho que ver con el nazismo y que de pronto hay un cambio en él, hay un cambio de espíritu y pues terminó Oscar Schindler salvando a 1200 judíos, niños, mujeres, ancianos y hombres pues del terrible destino de miles de judíos en el holocausto. La lista de Schindler pues sin duda la obra magna de Steven Spielberg. De ahí nos podemos ir a la película Amistad de 1997, donde pues tenemos el caso de un galeón español que llega a las costas de los Estados Unidos cargado de esclavos africanos secuestrados que al llegar a una tierra donde son considerados hombres libres, pues inician un debate muy interesante en un país que pues apenas va a entrar en estos procesos de cuestionarse la esclavitud y que llevarán finalmente a una guerra civil en 1865. Grandes actores como Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey, pues en esta película histórica de gran, de gran presupuesto y que pues también es otro de esos pasos en la madurez de Steven Spielberg. De ahí nos vamos al 2005 con la película Munich, donde se nos narra la salvaje cacería que pues le organizó el Mossad, la policía secreta judía para detener a los responsables de la matanza de deportistas en las Olimpiadas de Munich en 1972. Pues un thriller donde el patriotismo, la venganza son las fuerzas que mueven esta película muy importante y muy inquietante también, filmada por Steven Spielberg en el 2005 con Eric Bana y con Daniel Craig entre los protagonistas. Lincoln del año 2012 pues nos lleva a esa gran actuación de Daniel Day-Lewis donde la esencia es Steven Spielberg cuestionando por qué ya no existen figuras políticas de la talla de un Abraham Lincoln, una superproducción donde lo importante es el debate político sobre la esclavitud y sobre finalmente el espíritu humano. Y llegamos a los Fable Man, mi querido Pepe, pues la película que se estrena este fin de semana y donde Steven Spielberg se tardó más de 50 años, pero finalmente llega la película donde nos habla de dónde viene su pasión por el cine, cómo fue la fractura de su familia, cómo a través del cine él recrea sueños pero también trata de evadir un poco su realidad. Y bueno, pues de esta forma para todos los que les gusta el cine de Steven Spielberg la película está llena de grandes referencias que nos llevan a saber quién es él de manera muy profunda. Siete nominaciones al Premio Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección y pues vamos a ver cómo le va a la noche del 12 de marzo, mi Pepe. Ya falta poco para descubrirlo. Ya falta poquito. Que estés muy bien. Gracias, gracias Pepe. Gracias, sí, 34 años de los Simpsons. Ah, exactamente, 34 años. Anuncia nueva temporada cada año, cada año. Son 34 años sin parar. Ahí están. Es la serie por antonomasia a la más. Es más antigua que el Club del Hogar. Así está. El que hacía don Danielito Pérez Arcaraz en el canal 12 de televisión. Que te vaya muy bien. Gracias, gracias Pepe. Gracias, por ver el video.